en la localidad de Melga, en la carretera a Cochabamba, Santa Cruz, donde en este momento se está evacuando a los heridos de un hecho de tránsito. Lamentablemente se ha embarcado una flota que, bueno, ha dejado el saldo lamentable de heridos. De momento, en este preciso instante, es que se está evacuando a todos los heridos de este hecho de tránsito. Las ambulancias han llegado hasta este lugar. Qué bacán. Los heridos están siendo evacuados. ¿Cómo estás, mamita? ¿Tú estabas en la flota? Sí. ¿En qué flota estabas, mamita? En la Colma. ¿De dónde estaban viniendo? De Santa Cruz. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Estaban durmiendo ese momento? Andaba viendo por la bajada, no sé. Estoy luzada en mi hombro, no puedo respirar. Y no tengo a nadie aquí. Tengo que ir a estar juntos. Bueno, ahí estamos viendo, están evacuando a los heridos de esta flota que se ha embarrancado en este sector de Melga. ¿Quién más para subir? Las ambulancias y la policía están realizando un arduo trabajo. Un arduo trabajo que están realizando bomberos, la policía en este momento para poder evacuar a los heridos que ya poco a poco están siendo llevados con las ambulancias hasta los hospitales más cercanos, clínicas que tiene en este caso el municipio de Sacaba, debido a que estábamos más cercanos en la carretera Cochabamba a Santa Cruz. Vamos a tratar de acercarnos al lugar del accidente. Una de las pasajeras que ha sido rescatada desde abajo, ¿cómo está? Buenos días. ¡Ah, dolorido de la costilla! ¡Me duele! Apenas le sacaron a la mamá. ¿Cómo fue? ¿Se le ha sorprendido? ¡Sorprendido! Todavía entendemos el estado en el que se encuentran, todavía están en shock los heridos que están poco a poco saliendo. La policía está haciendo un intenso trabajo, han sido prácticamente los primeros en llegar al lugar del hecho. Han colocado, como estamos viendo, pitas y sogas para poder descender, porque es una altura bastante considerable y poder evacuar a los heridos. Como hemos estado viendo, ya los están sacando poco a poco a las ambulancias que están aguardando aquí en plena carretera. Es intenso el trabajo que se está realizando. Les volvemos a reiterar, los efectivos policiales están rescatando a los heridos de la flota Cosmos, que se ha embarrancado hacia la parte posterior del accidente. Cosmos, personal de salud también que ha llegado hasta este lugar, junto a las ambulancias. y los pasajeros también, ¿no? Heridos, que están siendo trasladados a un centro médico. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Bueno, ustedes estaban en la flota. ¿Recuerdan algo de lo que haya pasado? Sí, nos ha chocado desde las 13. Un tráiler quedó al sitio directo, al fondo. Un tráiler nos ha empujado hacia el barranco. El tráiler ahora que nos ha chocado más abajo está también igual bocado, dicen. Entonces ahorita nosotros estamos en la policía, nos está llevando a un hospital, algo por ahí. ¿De dónde estaban viniendo? De Santa Cruz. A la flota Cosmos. Con rumbo a la paz estábamos ahí. Bueno, ustedes han tenido la fortuna de... Gracias a Dios. Suba, señora. Sí, estamos en vivo en este momento. Estamos acá, somos pasajeros de... Somos todos pasajeros de la flota. Estamos incomunicables con nuestros familiares. No tenemos dispositivos. Si alguien de ahí nos está viendo, que nos conocen nosotros, Pedro y Grete, por favor, comuníquense con mi familia y le informen que estoy bien. ¿Dónde está su familia, por favor? Mi familia reside en Brasil. Todos están en Brasil. Pero tenemos familiares en Santa Cruz. Y por favor, amigas, si alguien nos está viendo, por favor, llamenle, entre en contacto con nuestro Facebook. Por favor, gracias, estamos bien. Porque estamos bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, aquí están los pasajeros, parte de los pasajeros que han llegado a este lugar. Vamos a cortar unos instantes la transmisión. Vamos a volver en minutos. Nada más, nada más. Vamos a tratar de bajar hasta el lugar donde se encuentra la flota. Enseguida volvemos con la transmisión desde el lugar de este accidente de tránsito en la carretera Cochabamba-Santa Cruz a la altura de Melga. Gracias. 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 Gracias.